Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre cómo ofrecer feedback constructivo. Soy Eduard Céspedes Borrás, CEO de Orkey Software, que es una consultoría donde hacemos desarrollo de software, pero también hacemos formaciones y asesoramientos a empresas tanto sobre temas de management, organización de equipos, como en temas técnicos como blockchain, big data o cómo subir las soluciones en el cloud. Cuando hablamos de feedback hablamos de confianza y de comunicación y no hay mejor manera de crear un entorno de confianza que demostrar que se cumplen con los compromisos. Cuando nosotros como personas o como equipo estamos demostrando que cada vez que hay un deadline lo estamos consiguiendo, un poco vamos ganando crédito, vamos teniendo más confianza y por tanto el manager se sentirá más confortable delegando sobre nosotros y dejándonos más espacio. Pero claro, cuando damos feedback el problema que tenemos es intentar no romper esta confianza o no romper esta comunicación que estamos construyendo entre todos. Los trabajadores creativos tienen derecho a recibir feedback sobre sus resultados de manera rápida y de calidad. Tenemos que pensar que la gente no es mala ni hace las cosas de manera incorrecta porque sí o porque quieran. Tenemos que pensar que tenemos delante nuestro profesionales y gente adulta. Ellos quieren hacer lo mejor de sí, quieren hacer su mejor trabajo y creen que la manera en la que están haciéndolo es lo mejor. Por tanto los tenemos que tratar desde este punto de vista. Tengo delante de mí un profesional que es muy bueno en su trabajo, por eso está en mi empresa y por eso está trabajando conmigo. Hay algo que ha hecho que quizás no me parece bien. Voy a intentar a ver cómo lo hago para comunicarle sin crear fricciones, sin crear... porque la solución tampoco no es no decir nada. Tenemos que pensar que este profesional quiere mejorar siempre. Por tanto, mi feedback tiene que ser algo muy valioso para él. ¿Qué maneras tenemos de dar este feedback? La manera tradicional es el método sándwich que se dice que es intentar dar una de buena, después te cuento cuál es el problema que hay o lo que no me ha parecido bien y te lo termino dando una de buena. Esto normalmente lo que nos dicen los estudios es que la gente que realmente es profesional no le gusta esta manera de dar feedback porque es como, vale, déjate de tonterías y dime realmente la verdad. No me lo intentes endulzar, no soy un niño pequeño. Dime la verdad, dame un feedback transparente y claro, esta exigencia que decíamos en el punto anterior, ¿no? De que tienen derecho a tener feedback sobre su trabajo. Por tanto, otra técnica que propone Jorgen Apelo en sus técnicas de Management 3.0 es la técnica de Wrap, ¿no? Que ya no es un sándwich, ya es un envoltorio de muchas cosas. Y lo que dice para crear un feedback Wrap de manera correcta es seguir estos cinco pasos, ¿no? Que es primero vamos a describir el contexto de manera objetiva. Esta es la situación en la que estamos, esta es la situación en la que se ha dado este problema, este proyecto. Después vamos a enumerar las observaciones, ¿qué es lo que yo he visto? Tanto lo bueno como lo malo. Después, el punto número tres, que como hemos visto cuando hemos hablado de liderazgo, es muy importante las emociones. Por tanto, no tengamos miedo a expresar nuestras emociones. De estoy preocupado, o si estamos enumerando observaciones, no solo buenas y malas, si hay cosas que ha hecho bien, Pues estoy muy contento, me ha gustado mucho, me alegro de que esto lo hayas hecho así. Y después, obviamente, vamos a enumerar y poner expresiones sobre las cosas que no nos han gustado. Me preocupa que esto lo hayas hecho de esta manera. Esto, obviamente, lo ordenaremos según el valor. No estamos queriendo un sándwich, pero lo queremos ordenar para que los puntos más relevantes para nosotros queden al final. Y, por último, terminamos con una sugerencia. Nosotros no somos los expertos en el trabajo que estamos de nuestro empleado. Él es el profesional. Si nosotros somos managers de un hospital, nosotros no somos el mejor cirujano. Quizás no somos ni médicos. Por tanto, ellos son los buenos profesionales. Lo que podemos decir es lo que estamos diciendo. Expresar las emociones, expresar lo que hemos visto. Y dar algunas sugerencias sobre cómo, desde nuestro punto de vista, cómo creemos que podrían ir las cosas mejor. O cómo podrían cambiar. Hasta aquí este vídeo sobre Management 3.0 y liderazgo. Espero que os haya gustado. Si quieres aprender más sobre Management 3.0 y liderazgo, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!